Hola, mi nombre es José Elías El Lugo. Yo mi cultivo siembro café, pues tengo implementado la sombra en el café. Es sombra natural, porque es que la sombra es muy necesario tener en el café, porque es que cuando llega un verano, el café no le pasa nada. La sombra de tener en el café es para eso, para que el café salga bien y se mantenga bien, bien vestidito, bien bonito. Yo aquí le tengo sombra de muchos árboles, como cedros, el aro también. Hay guayacanes entre el medio del café y el plátano, que también es sombra. Los árboles se siembran por ahí de 8 o 10 metros, para que no quede tan amontonado también los árboles, porque es que donde hay mucha sombra también, el café no produce así mucho también. De los potreros también se le pone sombra, porque el ganado busca la sombra. Cuando hace mucho verano, mucho sol, ellos también se sombrean. Y invitar a los vecinos y a la gente de la vereda, que hay que sembrar árboles para el café, para las plantas, para que ellas mantengan bonitas. Y los potreros también sembrar en árboles.